como están amigas y amigos de del portal del villegas muy bienvenidos si ustedes son personas que recién están descubriendo este lugar espero que les agrade aquí lo que se intenta hacer más que dan noticias porque para eso están los medios convencionales es tomar algunas cosas nacionales internacionales y examinarla hasta donde se pueda en un programa que dura 40 minutos más menos esa es la labor que cumplo y espero que les agrade a los que vengan llegando y parto con una noticia que acabo de ver en un medio digital y es que la asociación nacional de funcionarios de penitenciaría penitenciario anfub se llama y cuestionó la labor que realiza el instituto nacional de derechos humanos al interior de los establecimientos penitenciarios dicen que debilita la seguridad que él que la labor del personal penitenciario sea de gendarme por ejemplo se ve condicionada por el accionar del instituto y que los internos a los presos los delincuentes se sienten protegidos por el instituto nacional de derechos humanos para seguir delinquiendo al menor al interior del penal y continúan diciendo las cárceles en chile albergan a personas delincuentes avesados que son refractarios al sistema y que hacen del penal un centro de operaciones para seguir delinquiendo desde su interior en contra de la sociedad y en contra de los mismos internos todos ellos hoy se amparan o refugian en la acción poco rigurosa del instituto nacional de derechos humanos y es bastante probable que sea así lo seguramente la gente del instituto de derechos humanos van a decir que también los delincuentes son seres humanos que merecen la protección de las leyes y de todas esas cosas pero esto como en todo es cuestión de grado hasta dónde hasta que hasta qué punto llevados por un celo llevados por una agenda progresista o llevados por una agenda humanitaria o llevados simplemente por por el descriterio muchas veces los funcionarios que están a cargo de algo se les pasa la mano y no miden las cosas como debe ser y efectivamente se convierten objetivamente como dicen aquí los funcionarios el gremio gendarmería vulnera la seguridad pública del país yo recuerdo un episodio también en que participaron estos personajes son todos más o menos como cortados con la misma tijera de hecho como a máquina deteniendo tratando a ver en una actividad de las tantas actividades violentas y vandálicas que ocurren en el sur en la zona de la araucanía estos personajes volaban para allá para ir a proteger a algunos algunos de estos personajes que habían sido detenidos y esa actitud de que se inspira en ese concepto del señor cumplido con sus famosas leyes cumplido que es previo por supuesto el instituto de derechos humanos de que la protección tiene que ser tan poderosa que incluso el delincuente esté protegido porque así con cuánta mayor razón el ciudadano común está protegido y con ese argumento ya sabemos lo que ha pasado tenemos una justicia excesivamente garantista que no le garantiza nada a los ciudadanos sino que a los delincuentes y eso habiendo un elemento de verdad en esto de que para proteger a unos hay que recontra proteger a otros qué hay una cuestión de grados también hay un momento en que se les pasa la mano a esta persona a estos abogados a estos funcionarios estos activistas de derechos humanos se les pasa la mano van radicalizándose en su postura como ocurre con tantas cosas en la vida humana la gente se va radicalizando en algún en el territorio donde se metieron de doctrinario jurídico lo que sea y van extremando las cosas y se llega extremo como los que denuncia gendarmería efectivamente los delincuentes siguen delinquiendo desde dentro de la cárcel cuántas personas han sido engañadas y han perdido mucho dinero porque los llaman desde la penitenciaría diciéndoles que alguna pariente ha sido secuestrado y tienen tienen una maquinaria escénica perfecta con quejido y la voz de la persona está convencido que es uno de nuestros hijos y te sacan plata te hacen irles depositando en una cuenta y luego imposible perseguir esas personas tienen toda una mecánica hay un palo blanco no sé qué color tendrá que les recibe el dinero en su cuenta vista o algo así después se trafiere a otro lado y en fin no hay manera muchos delitos y delitos entre ellos también pero llegan estas almas piadosas a proteger a los delincuentes no vaya a ser de que se les quebró una uña y esta actitud extremista en esta materia de los derechos humanos que se ha convertido ya en una especie de ya en una canción en un hit que se canta en cada circunstancia los derechos humanos de esto los derechos humanos más allá los delincuentes no respeten ningún derecho humano ni siquiera el derecho a la vida hay muchas personas que tienen una una concepción bastante no sé si oportunista o de honestidad o ingenua sobre el delincuente porque no les ha tocado que lo asalten no les ha tocado verlos no les ha tocado conocerlos para darse cuenta que muchas veces de humanos tienen bastante poco cuando sabría que usar inventar otra categoría de derechos para ellos realmente son personas que con el curso del tiempo pueden partir de los 11 12 años delinquiendo se van convirtiendo en el tipo que son capaces de asesinar a alguien por sacarles 10 lucas como ha ocurrido tantas veces entonces uno se pregunta yendo al fondo la cosa hasta qué punto merecen tanta protección legal y derechos humanos perdónenme pero digamos las cosas de frente aquí hay gente en las cárceles o fuera de las cárceles la mayoría que prácticamente no pertenecen a la especie humana o sea son enemigos mortales de todos nosotros son capaces de de cualquier cosa de cualquier cosa y eso la población lo siente y pero estos señores del instituto nacional de derechos humanos que les pagan por estar ahí a ejerciendo labores piadosas con los derechos humanos van se van extremando su postura y llega el caso que yo nunca había visto antes que un gremio vinculado con la policía con la custodia de los delincuentes hiciera una declaración como ésta y como les decía ayer pasando otro tema el caso silver era muy distinto al del ciudadano común y corriente que cuando es acusado denunciado por mail o por una hilera de personas no es cierto o por quien sea no tiene ninguna protección y al contrario lo dejan todos votados salvo sus familiares más íntimos que lo quieren o que la quieran y dije es que silver afortunadamente para él no me parece mal que lo proteja alguien ha contado con la protección de su de la clase política por lo menos de buena parte de ella por lo menos su partido y efectivamente ayer había una una reunión con él donde el sentimiento brote corría por los muros mucho apoyo humano y qué sé yo se declaró la denuncia contra silver como una infamia había que expresar emociones se corría corrida corrida la pero igual después de la democracia cristiana después de que corrieron las lágrimas a borbotones igual están buscando a otra persona para los temas en que estaba silver en la fila es decir el apoyo humano se quedó en eso en el apoyo humano que siempre cuando alguien te dice cuando alguien les diga mira yo me siento contigo es una cosa humana o lo así póngase al tiro en estado de alerta porque eso significa que en lo concreto no van a ir más allá de derramar esas lágrimas con usted en alguna ocasión no van a ir más allá de acompañarlos a una comida de mandarles un mail de pegarles un telefonazo darle un abrazo pero igual sienten que el personaje después de tanto apoyo humano y tantas lágrimas ya no les sirve así de frente porque ya está manchado no importa si la mancha no tiene ninguna culpa si fue alguien que pasó ya pasando y le tiró un vaso con 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 grasa de auto digamos y de mancharon entero y cuál es la culpa de uno pero estás manchado así es que la absoluta comprensión y el apoyo humano que declararon ayer con los ojos enrojecidos arrasado en lágrimas dirigentes de la s no llegó al extremo no me digo extremo no llegó al plano en que ese apoyo se manifiesta en el plano donde sirve supongo yo que esperaba en dicho apoyo manifestándose el plano político el plano de todo lo que venía hasta el día antes de que viniera esa esa denuncia como la llaman ahora pero en fin así funcionamos los seres humanos parece yo tengo una desconfianza absoluta por las manifestaciones emocionales les voy a decir a lo mejor es un problema psicológico mío a lo mejor soy un poquito autista puede ser pero cuando veo gente haciendo muchos aspavientos emocionales me da la impresión que con esos aspavientos hay emocionales se está sustituyendo la acción real la acción real lo vemos en todo orden de cosas en nuestro país que somos muy buenos para la para la mentira para la manifestación teatral estamos por el medio ambiente y no riegan ni un árbol estamos por defensa somos animalistas pero si bien un perro en la calle no le dan ni siquiera no les ponen ni un blanco de agua y cuando ver una persona que les viene que les viene este ataque normalmente no lo dejan lo dejan totalmente agotado o cuanto más se produce esta este como llamarlo este festival de emociones de que sirven las emociones lo único bueno que tienen las emociones que uno no pague impuesto por ellas nada más y voy a mis estimados sponsor vamos por parte les recuerdo amigos que todos nosotros en algún momento o tenemos o podemos tener eventualmente algún día algún pleito civil algún asunto que tenemos que ir y mirar en una corte de justicia con un con un adversario digamos con un alguien que nos demanda o alguien que nosotros estamos demandando casos civiles como por ejemplo temas de de deudas de embargos juicios de arrendamiento por los dos lados incumplimientos de contrato herencias repartición de bienes ahí hay río ahí se producen unas guerras campales juicios civiles en general incluyendo también todos los temas vinculados con los divorcios que son muy jodidos otra vez don dinero asoma cabeza en esos casos y se piden plata y se piden compensaciones y está el tema de los niños cuántas veces a la semana poder se puede visitar al niño que era tu hijo y se convirtió pronto simplemente en un niño al cual tienes derecho a visitar un par de veces a la semana el tema de la pensión de alimento todo clase de juicios de eso que tengan que ver no con lo criminal sino que con lo civil que hace uno bueno yo les voy a decir al tiro que es lo que tienen que hacer para salir del problema póngase en contacto con salinas y ojeda que están viendo usted a mi lado la las direcciones contacto arroba salinas y ojeda punto cl si quieren mandar un mail o simplemente en el sitio de ellos que es salinas y ojeda punto cl son excelentes abogados que se han especializado en este tipo de dependencias y judiciales civiles y que tienen una muy buena alta tasa de éxito hay que tener cuidado porque hay muchas veces que uno como estas cosas aparecen de súbito estos problemas uno se pone en manos de cualquier abogado y esto no termina nunca el asunto lo único que hacen los abogados en esos casos muchas veces pedirle plata a uno y no avanza el tema bueno con salinas y ojeda avanzan y avanzan hacia un muy buen final así es que si usted tiene cualquier problema de este tipo que se le está presentando ahora póngase en contacto con salinas y ojeda en salinas y ojeda punto cl acuérdense de clima además este no es un tema de dependencia civil este es un tema de todos los días el clima dentro de su casa oficina donde sea y ahí climo que una empresa tecnológica chilena con premios de innovación les instala estos aparatos que ustedes ven a mi izquierda los el número de aparatos que usted quiera depende del tamaño de su casa o de su oficina son aparatos conectados a internet usted los puede controlar de cualquier parte del mundo entregan frío en verano calor en invierno filtran el aire a la pasada que es lo que no hacen silenciosamente gastan muy poca electricidad de hecho desde el punto de vista del funcionamiento estos equipos salen más baratos incluso que la leña que los chips que la parafina que todas esas otras cosas alternativas del año ñauca además usted no tiene que hacer una inversión comprando estos equipos usted los arrienda rienda el servicio usted rienda el clima el clima que usted quiere lo arrienda 25 mil 990 al mes por equipo les sugiero que entren lo antes posibles a mi clima puntocom porque la cola se va alargando por lo tanto si usted se demora y chutea el tarro se va a encontrar con que se va a demorar más la llegada de los técnicos de mi clima de clima a instalarles estos equipos mi clima puntocom y a propósito de cosas internacionales del premio internacional de clima el inglés estimados amigos inglés sin inglés uno es como una persona que le falta una pierna uno se cierra a sí mismo y ni siquiera uno lo sabe que es lo peor a montones de oportunidades laborales profesionales de cultura general de goce de lo escrito por por tanta gente en materia de ciencia de arte que se dio por no saber inglés entrena inglés es la única institución la única empresa en chile dedicada a este tema que da clases realmente personalizadas en el más completo sentido las clases se hacen cara a cara con usted en su casa o en su lugar de trabajo va al profesor a donde está usted y le hace la clase y son profesores además profesores de inglés preparados fuera de chile para enseñar inglés no es meramente un gringo que está de paso y que se quiere ganar unos pesos extra mientras está aquí seis meses haciendo una clase cita son profesores de inglés resultados garantizados entrena inglés entrega la mercancía entrega inglés entrena inglés entrega realmente el inglés idioma que muchos han intentado varias veces en su vida quizá han echado una institución han echado a otra que el instituto no sé cuánto que es de ahora no pasa nada con entrena inglés pasa usted comienza a dominar ese idioma póngase en contacto con ellos entre en inglés punto cl desde luego el punto básico y entre al inglés continúo con lo con los temas lo del brexit lo voy a ver al final vamos a algo un poco más cercano bastante cercano era ello la dirección de finanzas de la cámara después de una auditoría se encontró con que la dirección de finanzas de la cámara se equivocó por el chico se equivocó al entregar viáticos adicionales platas extras a las que tenía que entregar que ya son creo yo bastante suficientes por más o menos 100 palos poco más poco menos pero no existe perjuicio fiscal dicen como no existe perjuicio fiscal de dónde salió esa plata las trajeron los extraterrestres de alguna manera hay un perjuicio fiscal y si no hay un perjuicio fiscal hay un perjuicio en la credibilidad porque a pesar de que aquí dicen que la responsabilidad no es de los de legisladores porque no 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 ellos no maquinaron nada en esta dirección de finanzas pero lo más bien que se embolcicaron la plata extra pues nadie fue a reclamar que sepa yo no hubo una cola de señores congresales yendo decir oiga parece que me pagaron de más ya ya gano bastante plata me parece que me están dando de más y hay una lista que apareció en la prensa una lista larguísima transversal de congresales con que recibieron algunos entre una cosa y otra y a lo largo de varios meses un millón y medio extra otros un millón ninguno ellos que pueden se puede reclamar que se sepa entonces y luego está el tema la transparencia que es una palabrita que se usa con un descaro en nuestro país fíjense que se descubrió que el que está a cargo una persona creo que una persona que está a cargo en el congreso póngale que sean dos a lo mismo de la transparencia sólo le ofrecen a usted lo que llamaron porque inventaron un nuevo concepto transparencia pasiva hombre por dios es decir usted tiene que preguntar sobre algo para que le den los datos si usted entra a la página web de esta institución los temas no aparecen por lo tanto usted bien puede ocurrir que como la cosa no aparece usted no sabe que existe usted no sabe que existe un mecanismo de viáticos probablemente aparte de todo lo demás que reciben los congresales no sabe no se acuerda porque no está ahí físicamente ante su vista eso lo llaman transparencia paseo a hombre hay nuestra apariencia pasiva porque no señor a mí me parece una ya no sé cómo calificar esto porque si uno califica como quisiera calificar entonces inmediatamente esta gente se pone saltón y acusan de que uno es nostálgico la dictadura que uno es enemigo la democracia que no sería uno uno tiene que eliminar él eso lo que dicen el viejo refrán el ladrón detrás del juez aquí no es que sean ladrones yo creo que el congresal promedio incluso aunque haya sido la persona más honesta y decente el mundo se empieza como ocurre vuelvo a repetir cuando uno es un territorio ideológico organizacional o de cualquier clase a una subcultura laboral a veces incluso se empieza a la persona a identificar más y más con los valores los protocolos los modos de comportamiento y a veces van radicalizando su identificación y se radicalizan entonces yo creo que muchas personas que entraron haciendo muchos alardes especialmente en cierto sector de que venían a renovarlo todo porque nosotros somos tenemos las mejillas son rosadas somos jovencitos somos buena onda somos idealistas ojo con esa palabra que es muy engañosa pero yo no he visto que yo no he visto especiales actos de idealismo ni de transparencia de ningún sector y yo creo que se ponen todo un poquito aprovechador yo no entiendo si somos humanos usted llega un lugar y resulta que le pagan 8 9 10 11 o 12 palos al mes por ir a sentarse un par de veces a la semana a una sala a mirar en la pantalla el computador una película mientras están hablando no saben lo que están hablando de repente lo ya lo citan una comisión si es que usted se molestó en querer estar en una comisión después le pagan los viajes le pagan el auto le pagan los celulos no el celular los celulares pagan todo pero empiezan a acostumbrar hay un viático además porque viaje a la esquina a comprar el diario viático por eso me pagaron de más bueno a la cueva qué sé yo yo no he hecho nada yo soy inocente se empiezan a poner los echadores se empiezan a revolcar en esta cosa tan cómoda que entre dinero por todos lados y cuando llega a ver una alguna clase de escándalo el que los denuncia es un nostálgico de la dictadura compañeros aquí tenemos un fascista nostálgico la dictadura no me gusta para nada bueno a nadie le gusta para nada ahí está el congreso en todo lo en todo lo en todas las encuestas que se hacen sobre credibilidad a la institución ustedes ya saben el congreso está al fondo a dónde más iba a estar pues y antes de continuar les cuento estimados amigos dos cosas 1 si usted está iniciando una empresa o ya está haciendo hace rato andar una empresa pequeña o mediana o grande para todos esos casos usted ya sabe a estas alturas que el problema más engorroso es el de la administración contable de la empresa papeles flujos de dinero contabilidad auditoría pago de impuestos pago de esto lo demás ya es un enredo es complicado las reglas que que tienen que ver con el pago impuestos son casi igual un enigma entonces sobre todo si usted está empezando pero cualquiera que sea su situación con su empresa más vale ponerse en manos de expertos y controller es ese experto controller es una empresa de contabilidad y auditoría que fue formada por expertos que estaban trabajando en grandes empresas internacionales y nacionales en este tema y decidieron un buen día juntarse y crear una empresa propia que es controller juntando y creando por lo tanto una masa crítica espectacular de conocimiento y de eficiencia juntándose todos en esta empresa que entrega este servicio el servicio de ver sus temas de contabilidad hacer auditoría si es necesario ver el tema de los impuestos asesorarlo en la gestión de los procesos que a veces están organizados a la que te criaste desde el día uno y luego como más o menos funciona se sigue con eso pero funciona en forma ineficiente y usted gasta tiempo y dinero de más en fin usan para estos efectos además un software de nivel internacional adaptado para chile un software propio de ellos exclusivo y que les digo la atención es personalizada tipo boutique tienen más de 20 años de experiencia en estas materias de personas que se juntaron en controller y por todas las razones entonces es lo que le conviene a usted ya sea si está empezando ya sea si tiene una empresa que tiene años en esto pero nunca ha logrado realmente administrar bien y se pasa la vida cambiando personal por eso póngase en manos de controller incluso al contratar los servicios de controller lo primero que ellos hacen gratis es una evaluación general de su empresa de los procesos de su empresa para optimizar y a veces han logrado ahorros impresionantes así es que póngase en manos de control el estimado amigo no pierda tiempo no gaste su energía en estos procesos que son absolutamente necesarios pero se son también absolutamente engorrosos generan muchas ineficiencias a veces y generan problemas si no se paga bien el tema de los impuestos muy desagradables de impuestos interno casi a finales de año de que hubo un error todo eso usted se lo evita con controller aquí están a la izquierda los datos para que usted se contacte con ellos controlerspa.cl es el sitio contacto arroba controller es el correo bueno ahí están todos los datos usted los puede ver ponga pausa véalo con cuidado anótelos y póngase en contacto con ellos y finalmente amigos la tienda online de joyas más grande mejor surtida y más conveniente de chile se llama bomex.com no hay otra como ella primera cosa todas las joyas que tienen hechas todas en metales preciosos por supuesto aquí no hay fantasías están diseñadas por orfebres que son artistas usted no va a encontrar joyas con los diseños que tienen las de bomex en ninguna otra parte y segundo usted no va a encontrar en ninguna otra parte descuentos del 30% 30% bomex.com si usted estaba pensando en comprar un anillo para celebrar a alguien si estaba pensando en darse un gusto en comprarse una pulsera de charm cualquier cosa para hombres y para mujeres hay toda clase de productos que se yo la línea Moonlight que viene del sur de España perdón la línea Bohème que viene del sur de España la línea Moonlight está hecha con plata esterlina y piedra luna hay plata de palo para los hombres anillos especialmente es decir todo no lo va a encontrar en ninguna otra parte en los diseños y no va a encontrar en ninguna otra parte el 30% de descuento así que amigas amigos bomex.com no le cuesta nada entrar y echar una mirada y vamos llegando nos vamos acercando al fin del programa y bueno en Venezuela la misma cosa de siempre Guaidó la novedad finalmente llegaron los enviados de la alta comisionada de los derechos humanos para ver cómo están las condiciones el barco se está hundiendo pero llegan estos enviados de la señora Bachelet a ver si hay agua en alguna parte así es el esquema de trabajo de doña Bachelet se reunió con ellos para entregarles antecedentes vamos a ver qué pasa con esos antecedentes de aquí al año 2038 a lo mejor la señora Bachelet que espero goce de muy buena salud para esa época va a ir a darse una vuelta por ahí y fuera de eso nuestro amigo Guaidó decretó porque él habla de decreto a pesar que no tiene ningún instrumento de gobierno decretó un embargo petrolero de Cuba y pide ayuda internacional o sea pide ayuda a Estados Unidos para bloquear el paso de los petroleros lo que dije ayer o anteayer sigue siendo valio y todos lo sabemos esto es bastante odio que si Estados Unidos genera un cordón sanitario alrededor de de Venezuela para que no puedan pasar si no todos los buques los petroleros al menos eso es una acción de guerra literalmente el bloqueo es una acción de guerra si no quieren ponerle ese nombre pónganle el que quieran yo no estoy evaluando como bueno o malo justificado estoy diciendo simplemente lo que es cómo podrían reaccionar los venezolanos las fuerzas navales venezolanas ante esa situación si es que el gobierno norteamericano se anima a hacerlo yo creo que deben haber muchas dudas en el gobierno norteamericano respecto a eso muchas dudas no creo que sea importante bloquear esos barcos porque incluso creo que ese petróleo que se exporta a Cuba ni siquiera se paga en efectivo sino que es una especie de truque para una serie de servicios que estaría entregando Cuba a Venezuela que en este momento la vida de Venezuela no pasa porque los cubanos mandan una delegación de profesores de natación o cosas por el estilo ¿verdad? así es que yo creo que Estados Unidos no puede ser que ocurra todo puede suceder pero me parece que sería necesario porque ya se está hundiendo de todas formas el régimen de Maduro continúa los cortes de luz o sea la vida en Venezuela es ya intolerable o sea ya no hay vida en Venezuela no funciona nada yo no sé cómo podrán funcionar las empresas que no no tienen energía eléctrica no tienen agua en los baños para los empleados los colegios están parados no hay clases ya lo decretó el propio Maduro cómo se produce cómo se mantiene la comida en el congelador la poca comida que usted haya conseguido en una parte se les descompone en Venezuela hace calor pues amigo calor húmedo además país tropical todo se descompone inmediatamente es absolutamente invivible entonces no sé si sea necesario creo que no detener barco armar todo ese cuento que tiene un aire de intervención del imperialismo yanqui para qué si se está la pera se está cayendo solo de madura de maduro y Guaidó bueno puede hacer lo que hace simplemente hacer decreto ir para acá ir para allá recibir a los comisionados para el informe que va a evacuar la señora Bachelela en el año 2038 cuando ya ni siquiera existe digamos a lo mejor el planeta pero vamos a tener un informe ya pues ya pues maduro pórtese bien se está portando muy mal ese es el informe es una primicia que les estoy adelantando y estimados amigos muy pronto para terminar el programa los voy a poner antecedentes de un nuevo libro mío que ya está terminado y les voy a contar cómo ustedes van a poder adquirirlo los que estén interesados por supuesto porque les gusten las cosas que yo los que les gustan las cosas que yo escribo que deben ser algunos de ustedes por lo menos y se los voy a ir anunciando con detalles cuando tengamos toda la máquina lista para ir entregando este libro que va a ser en papel no es digital libro de papel señores completito así es que eso y muchas gracias a las personas que continúan sumándose a Patreon y a otros mecanismos de apoyo directo y a las personas que me siguen mandando mail con millones de ideas algunos quizás pensarán que yo no les doy pelota porque no no he ocupado la idea pero pónganse por favor en mi lugar no recibo un mail recibo cientos y a veces en esos cientos de mails hay docenas de ideas docenas de sugerencias de temas obviamente no los puedo hacer todos en un solo programa pero como yo espero que este este portal salvo que mi garganta ya me liquide de una vez por todas siga funcionando lo más posible va a haber tiempo en su momento para trabajar con todas esas sugerencias que ustedes me han mandado y que les agradezco mucho igual que sus conceptos sus felicitaciones su apoyo emocional moral etcétera todas esas cosas muy agradecido eso tenganlo claro hay días en que no alcanzo a responder todos los mails hay días en que tenemos problemas con el mail entonces pero yo los leo todos eso tenganlo claro los leo absolutamente todos puedo estar ahora en eso pero lo hago es parte de este trabajo por así decirlo y eso sería todo amigos nos vemos mañana si deus lebert